Los potrillos no son los únicos que se pueden aprovechar de los beneficios de la leche de yegua. Una yegua produce una estimación media de unos 15 litros de leche diarias. Nosotros hacemos un ordeño y solemos sacar una media de unos 3 litros por cada yegua. A mediodía los potros se encierran y durante unas horas las yeguas pastan libremente por esta granja para que sus ubres se llenen de leche. En esta finca se ordeñan 12 yeguas. Este proceso se lleva a cabo en primavera durante 4 o 5 meses cuando la leche es de mejor calidad precisamente porque los pastos también son mejores. Sobre las 6 de la tarde se inicia el proceso del ordeño que es similar al de las ovejas o las vacas. Nosotros sacamos ahora la leche fresca y le hacemos un proceso de liofilización que es una forma de sacarle el agua para obtener la leche en polvo pero mediante un sistema de vacío. Además de la leche en polvo también se comercializan cápsulas y jabones que contienen importantes propiedades. La comunidad científica reconoce a la leche de yegua como la leche animal más parecida a la leche materna humana. Contiene inmunoglobulinas que esto nos refuerza el sistema inmunitario y vitaminas del grupo B que vienen muy bien para temas de belleza. La ingesta de leche de yegua incluso puede ser beneficiosa para personas que sufren enfermedades autoinmunes de la piel como la psoriasis. La leche de yegua no cura la psoriasis como no lo cura nada pero si se notan mejoras muy significativas pues desde la menor descamación de la piel, menor picazor, escozor y bueno pues como la piel se va regenerando poco a poco desde dentro hacia afuera. Estos productos pueden comprarse en herbolarios, para farmacias o también a través de la web ecolactis.es.